Buenas tardes. ¿Qué hay que contar un poquito? ¿Por dónde? ¿Qué hay que contar un poquito? No, no, está bien esto. Sí, sí. Está pegado. Ah, está pegado. Bueno, voy a tratar de quedarme por acá. No. Sí, sí. Un elemento de su ministro experimental, gracias, que se utiliza en muchas áreas de la tecnología. Entonces, por ejemplo, nosotros adquirimos este equipo. El encargado fue nuestro colega Gabriel Monge. Él se encargó de hacer todo el estudio de factibilidad, de las características técnicas, y al final lo obtuvimos. ¿Para qué? Bueno, para hacer un trabajo ahí interdisciplinario entre las escuelas de arquitectura, de ingeniería civil, mecánica, obviamente. ¿Por qué? Porque se trabaja con fluidos vaciosos. ¿Qué es lo que tratamos de simular acá con un túnel de viento? Bueno, condiciones de viento atmosférico, con, digamos, velocidades máximas de hasta 20 metros por segundo. Estos son como 70 kilómetros por hora. ¿Y para qué esas simulaciones? Bueno, pues para meter prototipos escalados y medir su comportamiento ante el viento. Entonces, ante el viento podemos someter un álabe de una turbina eólica, un álabe de una turbina de compresión, podemos someter un modelo a escala de un edificio, de un puente, de una viga, en fin, tiene muchas, muchas aplicaciones. Entonces, es un equipo único en la región y, pues, está disponible, pues, para toda la comunidad científica, estudiantil y público de hacer hoy este equipo. Como les mencioné, el trabajo que hemos hecho en esta área es bastante teórico, experimental y esta exposición es un poquitito más lúdica. Entonces, nos vamos un poquitito hacia atrás en el tiempo, digamos, de David, de las alas de los pájaros. Él es uno de los personajes, a nivel histórico, que estudia el tema de la aerodinámica, observando la naturaleza y, en su caso, las aves. Entonces, él hace mediciones de la morfología, muchos animales voladores, las aves, y de ahí... Siglos después, se descubre que, ante la presencia de fluidos, los gases tienen que caminar y es el problema. ¿Qué es lo que se descubre? Entonces, bueno, se descubre que hay una forma muy particular, es decir, alar, que genera sustentación. Bueno, ¿cómo es que se genera sustentación? Bueno, una explicación muy sencilla es que tenemos esa forma en particular que nos permite el flujo de viento que corra dos zonas, técnicamente, el extra 2 y el extra 2, si hablamos de aeronáuticos. Cada una de estas cuerdas de este punto de aerodinámico tiene diferentes de las virtudes. La arriba es más tarde que la de abajo. Y, por lo tanto, si nos vamos a las primeras leyes de aerodinámica, la cantidad de flujo de viento que entra acá, tiene que ser la viento que sale de la zona. Para eso, el viento que recorre esta zona tiene que ir más rápido que la parte de abajo. Y eso es lo que genera es una diferencia de presión. Esa diferencia de presión, es más presión acá, menos acá. Todo el aire que está presionando este perfil del ala va a empujar hacia arriba. Y eso es justamente lo que produce que las cosas que tienen geometrías de esta naturaleza, vuelen o se levanten, que es lo que se genera, lo que se conoce como el hígado. Bien, los estudios teóricos los formula este señor Daniel Bernú y las variables que mete él son velocidades de fluido, la densidad de la sucesión, de la generación de la gravedad y las actividades. Entonces, bajo una ley de conservación de la energía, tenemos el porqué de las cosas pesadas, como los aviones, vuelan. A partir de ahí, actualmente, nosotros nos basamos en modelos numéricos, en programas de simulación, para hacer todo el cálculo de los perfiles que vamos a ocupar para las diferentes aplicaciones. Sean generadores eólicos, sean propelas para producción de máquinas que vuelan, etc. Entonces, hay todo un desarrollo a nivel experimental, pero primero a nivel de computación, antes de generar modelos. Igualmente, en estos trabajos, además de generar perfiles aerodinámicos, generamos perfiles de monocasco que son aplicados a ultraligeros. Bueno, este es todo un gran tema que hemos desarrollado aquí en la facultad, que son los ultraligeros. Los blancos son máquinas que pesan menos de 450 kilos y pueden volar, y no necesitan permiso. Entonces, se han desarrollado tesis, trabajos finales de graduación, donde los estudiantes lo que hacen es hacer toda una propuesta del diseño, el casco, el casco de la cabina, donde van los pasajeros, que se le integra a un ultraligero. Bueno, ¿qué es un ultraligero? Un ultraligero se puede llamar un anadel, son estas maquinitas que se ven volando a veces en la costa, allá en Caldera, ya están bastante, digamos, conocidas aquí en Costa Rica, y cada vez surgen más pilotos aficionados que se meten en ese mundo. Entonces, pues lo vemos como una oportunidad para convertir esa actividad lúdica, diversión, de deporte, en algo más aplicado a la tecnología, al servicio de la sociedad, y después, eso se los voy a comentar. Entonces, se han desarrollado muchos trabajos en esta área de simulación. La simulación que le hicimos en estos paquetes, primero se hacían los modelos, y después se tenían que robar. Ahora nosotros hacemos el modelo en la computadora, y entonces nos garantizamos un mínimo de falla, porque podemos descubrir dónde puede fallar en condiciones casi reales nuestro diseño. Igualmente, desarrollamos modelos ya físicos, tangibles, para someterlos a pruebas en el túnel de viento, desde que les mostré en la primera fundida. Modelos ya físicos, también hechos por estudiantes, productos de trabajo de investigación y de tesis, donde nos sometemos a pruebas ya reales, igualmente de laboratorio. En otra área de investigación de la aerodinámica y la aerodinámica en esta facultad, estamos trabajando con la Escuela de Ingeniería Eléctrica en diseño de sistemas de propulsión eléctricos. ¿Por qué eléctrico? Bueno, eso es un boom mundial muy justificable, ¿verdad? Estamos hablando de las inversiones, el impacto de la huella ecológica, del carbono, etc. Está más que todo enfocado a la industria automovilística y nosotros lo estamos enfocando al área aeronáutica. ¿Por qué no impulsar aeronaves con métodos eléctricos? No es nada nuevo para el mundo, pero es algo muy nuevo para Costa Rica. Ya los suizos hace algunos años le dieron la vuelta al mundo con un avión con celdas solares y con complexos. Bueno, nosotros queremos logicalizar esas ideas y aplicarlas a sistemas de propulsión. de ultraligeros aquí en Costa Rica. Entonces, estos son diseños que tenemos hechos por estudiantes y profesores de los sistemas de transmisión internos, con sistemas planetarios de engranajes, todas las simulaciones de cómo se pueden mover, cómo pueden funcionar. Hemos diseñado y hemos adquirido también los sistemas de transmisión de engranajes. Les hemos hecho los trabajos térmicos para aumentar durezas y vamos a adquirir comercialmente engranajes baratos, hacerle tratamientos térmicos y volverlos engranajes muy resistentes y por ende más fiables. Entonces, acordémonos que estamos haciendo pruebas de personas, de máquinas, en el aire. Entonces, tenemos que garantizarnos los más altos estándares de fiabilidad. Esta es una fotografía de un motor de última generación en el área de los motores que no tienen escobillas. Estos motores son muy pequeñitos y tienen bastante potencia, digamos, para las aplicaciones que nos interesan. En el caso de los vehículos no tripulados, estos drones ahora hay por un montón. Es un complemento muy bueno y estos motores están muy enfocados en esa línea. Nosotros los estamos usando para estos sistemas de transmisión. Se ha hecho trabajo muy rápido en el taller de inmunidad mecánica. También, es cierto, tenemos mucho equipamiento en estos dos últimos años. Por ejemplo, esta imagen muestra el cabezote, llamémosle así, el blocking, donde van a ir acoplados estos motores eléctricos. Entonces, empieza desde cero y esto ya está súper avanzado. O sea, partimos de una galleta, una probeta cilíndrica de aluminio aeronáutico, calidad aeronáutica. Y después de un modelado de computadora para hacer los diseños y hacer las pruebas, se decide construir esa morfología. Y luego se anodiza, es un proceso, digamos, de protección de las orificios. Se contratan empresas externas a la universidad, hay un vínculo externo con la universidad para la colaboración con estos trabajos. De hecho, no nos cobran, no nos cobran por el interés que tienen también de YouTube, de ellos promocionarse a nivel de servicios con la universidad. Como les conté, la parte eléctrica es sumamente importante y se trabaja con nuestros colegas eléctricos, colegas físicos. Ahí un trabajo muy importante nos ha colaborado. Federico, que es el coordinador de la alcola. Ayer me comentó que no podía estar por acá. Pero toda esta implementación eléctrica ha sido por medio de la colaboración de Federico y compañeros de trabajo de él. Esta colega que me acaba de presentar ha estado involucrada en los proyectos. Entonces, por ahí tenemos bastantes, bastantes aplicaciones, digamos, prácticas, vale la redundancia, de todo el trabajo que se puede desarrollar acá con los equipos que ya tenemos adquiridos. Esta es una imagen de otro prototipo de chasis, donde se coloca un motor eléctrico, pero no en un fuselaje, sino en la espalda de una persona para poder despegar, digamos que dando algunos pasos. Entonces, el despiece del modelo ya real de un chasis. Aquí tenemos alumnos, también se anodiza, aunque es aluminio, el aluminio existe bastante la corrosión, la acción, el hume, pues se protege aún más. Y tenemos, digamos, un diseño del motor eléctrico acoplado a un chasis real, sala 1-1, con este equipo se hicieron muchas pruebas de campo, es decir, se voló con esto, con un ultraligero tipo parapente. Parapente es una tela que se usa para volar, similar a un paracaídas. Igualmente, nosotros comparamos diferentes sistemas de propulsión para los carreros, no solamente los que nosotros ideamos, sino comparamos con los ya existentes y tradicionales, como las turbinas de alexión. La turbinas de alexión es lo que usa un avión moderno, no una aérea, es decir, una turbina para elevarse. Entonces, adquirimos equipo de alimentación, ya construido, no lo inventamos, no lo hacemos nosotros. Y hacemos todas las pruebas y las comparamos. Pruebas de eficiencia, de ruido, de sonido, de torque, de potencia, etc. Igualmente, con el labor perdido, de la propulsión automovilística y aérea, son motores de combustión interna, son motores de combustión interna, que nosotros adquirimos y recondicionamos y mejoramos, porque como todos sabemos, los motores de combustión interna son súper ineficientes, hay muchas pérdidas, muchas calor, eran nuestros colegas mecánicos. Sin embargo, es un bonito juguete para que los alumnos experimenten con motores reales, pequeños, prácticos, para entender toda la termodinámica que hay dentro y toda la mecánica que hay en la física de las primeras máquinas, digamos, de vapor, porque estos son los siguientes nietos de la máquina de combustión, que se siguen utilizando, que se siguen contaminando, y por eso nosotros promovemos y generamos nuevas ideas vanguardistas, acoplarnos a la tendencia mundial de la movilidad eléctrica. Tenemos involucrados bastantes personas, como les dije, gente, hombres y mujeres de física, de eléctrica, de mecánica, compañeros de línea, y bueno, pues la idea es disfrutar con lo que estamos haciendo, no solo quedarnos ahí en las publicaciones, que son sumamente importantes para divulgar este trabajo que hacemos, sino también disfrutar de lo que estamos haciendo. De hecho, esto es una idea que partió de un hobby personal y pues lo transformamos en algo que puede tener un montón de beneficios, como por ejemplo que, bueno, se lo leo textual, el transporte aéreo eléctrico se perfila como una herramienta de apoyo en procesos de planeación, supervisión y estimación de parámetros y variables hidroagrícolas para ejecutar procesos optimizados en costo. Es decir, todo el monitoreo aéreo que se ha hecho a través de la historia, medio de avionetas, helicópteros, últimamente satélites, es muy caro. Todo lo que huele es caro. Ustedes van a comprar un drone y les vale más de mil colones. Ahora están muy baratos, pero es caro. Todo lo que huele es caro, ¿por qué? Porque involucra materiales especiales, materiales milianos, que resistan a recursos metálicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Bueno, poder volar a menos costo y poner al servicio de, por ejemplo, el área hidroagrícola, una serie de servicios que podemos acoplar a nuestras margenas volantes. Es decir, a un parapente, a un área delta, que está volando gracias al sistema de producción que podemos generar aquí en la escuela, le podemos acoplar sensores para medir un montón de cosas. Emisiones de oxígeno, de CO2, hacer inventarios de los bosques, hacer teledetección, fotogrametría, análisis multiespectral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la capacidad de uso de las máquinas que huele, que están de moda los drones, es bastante amplia. Entonces, nosotros lo que proponemos es en ayuda, en colaboración con los drones, que ahora están sustituyendo mucho, digamos, maderas, más desvinculadas. Nosotros podemos complementar el servicio que le dan. ¿Por qué? Porque si va a un piloto, le toma las decisiones en tiempo real. Cosa que un drone estaba antes para hacer el servicio de las máquinas. Antes del programa, él puede cambiar sus parámetros, sus coordenadas, pero no es lo mismo que una persona que esté reclutando. Por ahí donde se nos significaba en algún momento la llegada de la unidad de la luna. ¿Por qué no enviaron robots? ¿Y por qué no siguen pensando en llevar robots? ¿Por qué no siguen pensando en llevar robots? ¿Por qué siguen pensando en para personas? Y hasta el momento estamos convencidos de que no queremos ser sustituidos por mágicos. Hace tiempo, nosotros estaban haciendo la caminata espacial y nosotros estamos en la unidad de la luna. Y los Estados Unidos estaban hablando con ellas, y les decía que es antes que en realidad, es que en el tecnológico, los otros nos están reemplazando. Bueno, nosotros nos hemos conseguido. Gracias. Bien, agradecemos la ponencia del profesor Calderón. ¿Tenemos espacio para alguna pregunta? Vamos al micrófono para que... Responda. Profesor, muy interesante su charla. Es refrescante ver que se haya metido en un campo que creo que nadie se ha metido en el país, como es la aeronáutica. Son dos preguntas, en realidad. La primera, habló del túnel de viento. ¿Ustedes con el túnel de viento pueden medir el arrastre de un perfil de ala? Sí, 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 de hecho, por aquí me hicimos un forrito, porque todavía no conozco todas las capacidades que tiene este túnel de viento, pero podemos cuantificar la interacción del viento homoférico para determinar, por ejemplo, el arrastre de sedimentos, caracterizar patrones de erosión, transporte de sedimentos, dispersión de contaminantes. Igualmente, podemos calibrar modelos médicos y censar construcciones civiles. Imagino que lo está pensando en términos de marina. Sí, o sea, que si podía comparar el valor, o sea, obtener un valor experimental con el túnel de viento y compararlo con otro valor obtenido, digamos, como en su caso, en las simulaciones de perfil. Claro, eventualmente sí se puede hacer eso. Y la segunda pregunta es si usted está en capacidad de medir la rocosidad del material aunque está construyendo el perfil. Sí, claro, claro. Este túnel tiene un asuntito acá que es un dinamómetro multidimensional y eso está en capacidad de medir la rocosidad. Quería aclarar un asuntito. No somos el único grupo que estamos trabajando en aerodinámica. Tenemos una compañera que ha desarrollado proyectos muy interesantes de bastante impacto. Es de honor a la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, colega de nosotros, ingeniera mecánica. Y ella está trabajando también muy duro con el tema de cohetería y ha jalado a mucha gente joven y eso le aplaudimos porque ha tenido un gran impacto. Entonces, no somos el único grupo que estamos en esa nota. Aeroespacial, correcto, sí. Yo creo que los está tomando en cuenta para crear la primera agencia aeroespacial Costa Rica. Correcto. Un anuncio. Hace unas semanas los estudiantes de la Asociación de Ingeniería Mecánica solicitaron a algunos profesores hacer semanas de puertas abiertas para exhibir justamente los proyectos que íbamos a presentar aquí en las jornadas. Entonces, mi persona y nuestro grupo de trabajo tiene desde hace dos semanas, incluso esta semana, bueno, ya terminamos, tenemos una exhibición ahí, digamos que permanente por dos semanas de estos proyectos. Hay una muestra tipo museo. Así que están cordialmente invitados. Es encima del taller de ingeniería mecánica en el laboratorio de materiales. De materiales.